Bien amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes. No hay una estrategia definida por parte del gobierno de Díaz-Nova-Volvarte para luchar contra la criminalidad. Todas las propuestas que han dado han sido propuestas vacías, declarativas o poco o nada efectivas. La semana pasada se tuvo una reunión a pedido del gobernador de la libertad, del señor César Acuña, una reunión tardía, dicho sea de paso, ya que el 2023 cerramos con 345 personas asesinadas y terminamos enero con 33 personas también víctimas de la criminalidad. Bueno, el señor Acuña reaccionó, se fue a Palacio, le tocó la puerta a su socia política y se reunieron. Luego lo hicieron aquí con el ministro de Defensa y el ministro de Justicia acá en la Libertad, en la Casa de Gobierno y se ha sacado aparentemente una propuesta, pero una propuesta que tampoco tiene nada claro. La propuesta es sacar a los militares a la calle, que sean los militares que tengan la potestad ahora para luchar contra estas organizaciones criminales, dejando de lado a la Policía Nacional, su pretexto de que no tienen la logística, en fin. Vamos a hablar de esto porque hay otras propuestas que también han sonado a nivel nacional. Una de ellas, por ejemplo, es que los fiscales y los jueces emitan condenas sin que se conozca su identidad, lo que se llamaba los jueces o fiscales sin rostro. Esto ha generado polémica, pero está en agenda. Tenemos aquí al congresista Juan Burgos, él es congresista por la libertad y con él conversaremos en torno a este y otros temas. Congresista, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y a toda la audiencia de línea directa en la gigante del norte, Sol de Veo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, su propuesta ha sido discutida, debatida, para muchos una propuesta conveniente, pero no viable, en fin. Lo cierto es que está allí, ¿no? Usted ha escuchado tal vez a algunos constitucionalistas que dicen que no es viable, en fin. Pero es una propuesta que no deja de tener razón de comenzar a discutirse. A eso me refiero. El hecho de que los jueces y fiscales emitan condenas, procesen y emitan condenas sin que se conozca su identidad, porque muchos de ellos, creo que para todos nos queda claro, muchos de ellos tal vez son víctimas de amenazas, ¿no? Y viajan finalmente a los criminales libres. ¿Usted continúa en pie con su propuesta? Bien. En primer lugar, el saludar a todos los liberteños, a todos los peruanos que están viendo este importante programa de televisión. Y sobre todo, porque hemos visto que la señora Boluarte, la Presidenta de la República, no tiene una política contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad ciudadana. Lo que le proponíamos hace cerca de seis meses al Presidente del Consejo de Ministros, al señor Otárola, era que ponga una base militar, justamente lo que creo que el señor Acuña, creo que lo ha escuchado, ¿no? Además de ello, le proponíamos también que declare un estado de emergencia por todos los crímenes que se estaban dando en la zona minera de Jatás, el Distrito Minero por Excelencia, en donde le proponíamos hacer un complejo policial, judicial, y del Ministerio Público, para que esa población se sienta más protegida. Sin embargo, conversando, no tenían los 2.000 efectivos policiales que se necesitan para la región de la libertad, y aparentemente no tienen un plan para poder luchar contra este flagelo que nos agobia actualmente y que la libertad se está desangrando. Y en muchas regiones del Perú igualmente, ¿no? Hemos visto como en Lima, a pesar de los estados de emergencia, no hay fruto. Es porque no hay una política realmente, no se trata de sacar a los policías o sacar al ejército a las calles, sino hacer acciones de inteligencia. Tiene que trabajar el sistema de inteligencia nacional para un enemigo común, que es la delincuencia organizada, el crimen organizado. Y yo, dentro del shock legislativo que he planteado al Congreso, que son propuestas que quizás por los extremos de... por algunos congresistas extremistas siempre lo van a considerar como algo atentatorio contra ellos. Hemos presentado la ley del terrorismo urbano, el proyecto de ley 5525, hemos presentado el proyecto de ley de la Autoridad Nacional contra el Terrorismo, hemos presentado el proyecto que le devuelve las facultades a la Policía Nacional para que pueda investigar. Y ha estado tan menoscabada su función que solamente ha estado esperando las órdenes del fiscal, de los fiscales actualmente. Y la última, quizás la más controversial, porque lo aunan a quizás al régimen de los 90, del régimen fujimorista, yo no tengo nada que ver con el fujimorismo, pero creo que es actualmente una medida importante, porque va a permitirle darle seguridad a los fiscales y jueces que van a... a investigar, a sancionar, a sentenciar a las bandas criminales que están causando el terror en el Perú, y especialmente en mi región, en La Libertad, en donde hay una criminalidad extremadamente alta. Entonces, nosotros pensamos que de esa forma vamos a proteger la identidad de los que van a emitir justicia y también vamos a evitar también que muchas veces los abogados de dichas bandas criminales lleguen a los jueces no solamente a amedrentarlos, sino también a coimearlos. Entonces, yo estoy pensando en los derechos humanos de el poblador de calle, el poblador que es dueño de una bodega que es extorsionado, de una tienda, de una librería, de una canadería. Muchas veces hemos visto como, por ejemplo, la empresa de transportes Neigreiros S.A., ha sufrido los tres explosivos que se le ha colocado. Una señorita que ha sido herida por los proyectiles de arma de fuego que ha sido felizmente salvada en el hospital Víctor Lozarte Chegaray. Sin embargo, si bien es cierto, por un lado podemos decir, un juez y un fiscal honesto va a ver el proceso y va a condenar a este delincuente, a este sicario, a este extorsionador. Sin embargo, por ejemplo, habla de las coimas, pero un juez o un fiscal corrupto con mucho más razón va a coimear o va a pedir dinero porque finalmente mi identidad no se va a conocer. Entonces, voy a recibir el doble de lo que antes pedía. No, es que tenemos que romper, tenemos que romper ese nexo que existe. Como ya está codificado, entonces el abogado no va a saber, el juez lo va a juzgar, pues. No va a saber el juez o el fiscal que lo va a juzgar o a investigar a esta banda criminal. Correcto. Ahora voy más allá. ¿Dónde queda entonces la transparencia procesal? Porque muchos dicen, está bien, pues, es delincuente, es sicario, pero tiene que entrar a un juicio. Pero si en ese juicio se comienza, como fue en los 90, se comienza a trastocar el proceso, al final él va a comenzar también a pedir la nulidad del proceso y como lo pidieron con los terroristas, que tuvimos que enjuiciarlos otra vez. El problema, mira, si buscamos las estadísticas de cuántos fueron declarados inocentes cuando fueron juzgados otra vez, es realmente un porcentaje muy bajo. ¿No? Realmente fueron sentenciados. Lo que pasa es que en el Perú la política que hubo en la época de Alejandro Joledo Manrique, en el cual el señor Diego García Sayán liberaron a miles de senderistas, y hay que decirlo. Entonces, lo que pasa es que, y hemos tenido que indemnizar a la señora Lori Berenson, pero eso no significa que realmente lo que tenemos es que tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos respira bajo la nuca porque ideologizadamente defienden a enemigos del Estado, son enemigos, o sea, defienden a izquierdistas. Esa es la verdad. Por lo tanto, nosotros creo que es el momento que tengamos que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La forma, desde ahora yo lo anuncio, vamos a hacer, vamos a solicitar al Jurado Nacional de Elecciones mediante la recordación de firmas para hacer un referéndum para que salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. eso va a ser la voluntad del pueblo porque creo que el pueblo está harto, está harto de ser extorsionado, de que a estos criminales se les trate con las pinzas cuando deberían realmente recibir todo el rigor de la ley. Este proyecto de ley que autoriza la creación de instalaciones de tribunales sin rostro no es anticonstitucional como algunos algunos abogados lo dicen porque estamos haciendo prevalecer un derecho primario el derecho primario a la vida ¿no? El derecho primario que del cual dependen todos los tipos de derecho el derecho a la igualdad el derecho a la libertad si no hay derecho a la vida entonces no existen los demás derechos. Claro, pero de per se no está dentro de la constitución o sea, jueces sin rostro fiscales sin rostro no está dentro de la legislación peruana No, no existe dentro de la legislación peruana se requiere una reforma constitucional Más bien la reforma constitucional que estoy haciendo en este momento es una la reforma que realmente le va a dar el sustento para que el ejército peruano pueda salir a las calles y defender igual y trabajar en conjunto con la policía nacional el artículo 165 de la constitución del Perú nos dice que como función primordial tiene el ejército peruano o las fuerzas armadas tienen que proteger el territorio nacional como función primordial del enemigo externo del enemigo externo entonces tenemos que reformarla tenemos que reformarla para darle esa potestad porque solamente ellos van a poder actuar a nivel de un estado de excepción de excepción entonces si queremos luchar contra la criminalidad organizada y darle respaldo legal constitucional a las fuerzas armadas tenemos que reformarla y lo vamos a hacer estamos haciendo ese proyecto de ley para reformar la constitución para que el ejército pueda salir a las calles sin menoscabo de que sean enjuiciados porque sus acciones son anticonstitucionales claro pero ahí vemos vamos también al otro tema me decía usted por ejemplo que quiere devolverle la potestad a la policía nacional porque los fiscales no están preparados para investigar pero vamos al otro escenario usted quiere que los soldados los militares salgan a las calles a luchar contra la criminalidad cuando un soldado no ha sido preparado para esa labor eso es cierto pero yo no he dicho que salgan con su armamento entonces le he dicho primero que tenemos que hacer acciones concretas acciones de inteligencia como se luchó contra el sendero luminoso claro porque estoy seguro que acá si se llegan a la ciudad ellos no van a poder actuar con los ciudadanos porque no están preparados para ello es por eso que engaña muchachos lo que ha hecho el señor Acuña con el señor Otárola el sacar al ejército a las calles no se trata de salir a exhibirlos y que aparentemente el ladrón el extorsionador se va a correr porque va a haber a los soldaditos en la calle no tienen que hacer acciones concretas de inteligencia tiene que trabajar el sistema nacional de inteligencia de la marina del ejército de la fuerza aérea y del sistema de inteligencia de la policía nacional y hacer realmente como política de estado una guerra contra la criminalidad una guerra de baja intensidad tal como se hizo en la época que se luchó contra Sendero Luminoso entonces la propuesta que ha hecho Acuña como usted lo manifiesta es un engaño a muchachos entonces se supone que César Acuña es el líder de la región en la primera autoridad él es el presidente del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana y la única propuesta que ha sacado y ha exhibido es esta el estado de emergencia por 120 días y sacar a los militares no hay más propuestas en ese sentido como estrategia entonces ¿a dónde nos está llevando finalmente? ¿por qué? porque sacamos a los militares se supone que en esta semana tendría que estar ya dado el estado de emergencia si sacamos la otra semana a los militares estamos llegando al último estadio para luchar contra las organizaciones criminales ya no tenemos más que tenemos al único elemento donde podríamos recorrer es al ejército o a las fuerzas armadas si con esto no contenemos a estos criminales ya no hay forma y si los vamos a sacar a la calle sin entrenamiento ¿qué pasa como yo digo todas las noches? ¿qué pasa si hieren a un militar? ¿qué pasa si matan a un militar? ¿qué pasa si le roban su fusil a un militar? entonces ya terminamos con todo y hacemos ya pues que las organizaciones las bandas delincuenciales nos dominen por completo ya no hay forma ya no hay quien recurrir es lo que te decía tienen que ser no solamente aleccionados para que estén en la comunidad el ejército sino que no es como un señor que está pues hablando por adiestra y siniestra que sea un objetivo militar no se tiene que saber contra quien estás enfrentándote son acciones de inteligencia a eso 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 es lo que tiene que preocuparse el estado actualmente para que podamos hacer acciones de inteligencia operativa tenemos que formar y los que ya están fortalecerlos a los agentes a los agentes especializados en servicios de inteligencia pero para eso está la policía o sea por qué no fortalecer a la policía nacional o sea por qué no apostar por esta institución se requiere una reorganización interna total se requiere una reorganización desde el ministro del interior ese señor tiene que hace rato haber seguido ya del ministro del interior y hacer una reorganización de una ministra interna eso estamos esperando para poder censurarlo lo vamos a censurar y esperamos que nosotros nos gustaría que él renuncie pero al parecer tiene todo el apoyo de el presidente del consejo de ministros pero lo segundo a lo que iba la señora Boluarte tiene que reunir a todo su sistema de inteligencia a todos sus generales que están asumiendo y asumir una responsabilidad porque la historia le va a reclamar su accionar en estos años por ineficiente no podemos permitir nosotros desde el congreso vamos a emitir leyes que salgan a favor para poder luchar contra la criminalidad organizada por ejemplo este proyecto de ley que estamos haciéndole mención que ha generado pues cierta polémica pero creo que tiene el respaldo del pueblo incluso tiene el respaldo del mismo este del mismo jefe policial ¿no? porque efectivamente se le pregunta respecto a a este proyecto de ley y él ha respondido que que sí que se requiere pues una norma incluso yendo contra la misma posición del gobierno ¿no? así es por ahí tiene el ellos saben porque ellos han el jefe del estado mayor el general Oscar Arrola respondió el proyecto de ley del congresista Juan Burgos el cual propone volver a la figura de que hemos manifestado y ya pues o sea entonces la policía reconoce que esta es una falencia ¿por qué? porque la policía mal que bien detiene captura pero cuando los lleva a la justicia tanto en fiscalía o en el poder judicial en los juzgados vuelven a salir ¿no? la rueda giratoria ¿no? y hemos visto ¿no? lo que ha ocurrido recientemente han llegado a capturar a una banda creo de 40 personas y el fiscal los ha dejado libres exacto por ejemplo ¿no? y así tenemos N casos N casos entonces ¿por qué no fortalecer a la policía? o sea si necesita reforma reitero se necesita se necesita reestructurar se necesita lo primero que tiene que hacerse yo digo Acuña lo primero que debería haber pedido es que se comience a mover a los efectivos policiales de sus sedes hacer un chocolateo completo una reorganización y reubicarlos a todos llevar a una a otra región traer a otros pero lo cierto es que no se conozcan acá los agentes policiales porque ya es ahí donde se han corrompido muchos de ellos ¿cómo pasan los camiones con mineral informal por la sierra? por toda esa carretera ¿acaso no hay comisarías? ¿no hay puestos policiales? ¿no hay un patrullaje de carreteras? entonces allá hay corrupción y el general lo sabe el general lo sabe eso lo sabemos ¿pero de ahí a sacar el ejército? claro lo otro es para luchar contra el crimen organizado tiene que ser fortalecido como les digo esas direcciones la dirincri pero también el trabajar en conjunto con el sistema nacional de inteligencia ellos tienen información privilegiada que todos los días se lo presentan ante la presidenta de la república ellos conocen realmente en que en que momento respira el Perú y creo que es el momento de que se luche frontalmente contra el crimen organizado así como han presentado las propuestas que usted nos está explicando esta noche hay otras ya hay una propuesta que de por sí es polémica por la mala intencionalidad que tiene atrás ¿a cuál me refiero? y esta propuesta ojo está presentada por Alianza para el Progreso ahí sí Alianza para el Progreso presenta su propuesta ¿no? y ahí sí Acuña respalda esto ¿pero en qué consiste la propuesta que ha presentado? de amnistiar a policías y militares involucrados en procesos judiciales durante los estados de emergencia o sea busca de alguna manera pues liberar es culpar a todos cuando han habido estos estados de emergencia y estas violentas escenas que dimos a finales de año no es la manera pues de que necesitamos proteger respaldar a nuestras fuerzas armadas respaldar a nuestra policía nacional sí pues necesitan más prerrogativas sí eso qué duda cabe pero de ahí meter de contrabando lo otro para ver qué tanto me favorezco reitero al gobierno de no evaluarte por las muertas que hubo en los conflictos sociales eso sí déjeme decirlo es muy bajo porque hay familias que han perdido sus seres queridos estamos de acuerdo estamos de acuerdo todo lo que prevalezca dentro del marco de la ley y sobre todo pienso que ese proyecto de ley de amnistía en el congreso no va a pasar es lo que pienso probablemente se obtenga pues pero según lo que he visto no va a pasar ese proyecto de ley hay una intencionalidad insana insana sí el proteger a los policías que estuvieron involucrados en bueno digamos las muertes que ocurrieron desde el 7 de diciembre que fue la caída de Castillo y el ingreso de la señora Boluarte pues a la presidencia de la república bueno en lo que queremos tener claro que hasta el día de hoy martes ojo martes 6 no se avisó una estrategia para luchar contra la criminalidad por parte del gobierno de Inábol Arte no no hay no hay una estrategia bueno y si la hubiera aún todavía no ha hecho efecto entonces lo que lo que tenemos los estados de emergencia no han servido ha habido crímenes en San Juan de Lurigancho en San Martín de Porres en Suyana han continuado acá hemos tenido varios estados siete estados de emergencia y el año pasado 345 muertos claro ¿de qué no sirvió eso? son estados de emergencia declarativos en donde no hay dinero ¿no? y si hay dinero en algo pues los jefes se lo tiran ¿no? lo hemos visto lo estamos viendo con el gasolinazo y todo esto y sobre todo y sobre todo hemos visto ¿no? el señor Acuña ha tenido pues el porcentaje de inversión en seguridad ciudadana cero el único proyecto de ley el único proyecto de inversión que tenía no invirtió y es igual a cero por ciento ¿no? terrible terrible situación bueno pues veremos que ocurre en los próximos días el gobernador ya lanzó sus cartas es el estado de emergencia y que los militares salgan no tenemos más también por ese lado no tenemos más por lo tanto estamos en las mismas ¿no? bueno por el momento espero que espero realmente por el bien de los ciudadanos liberteños que su estado de emergencia pues funcione yo le deseo lo mejor pero bueno por lo que hemos visto por las estadísticas no han dado resultado y en el congreso ¿por qué no se aprueban estas normas? porque o sea ¿dónde? finalmente la función de ustedes como congresistas es dar leyes o sea ¿qué ley se ha podido emitir desde el parlamento que sirva de herramienta para luchar contra la delincuencia? y si no existe una norma de ese sentido ¿qué esperan? hay muchos que están encarpetados como las que te digo ¿no? como te he dicho he presentado un shock legislativo cinco propuestas claro de eso nosotros estamos en continua conversación con la Comisión de Justicia y con la Comisión y con Constitución para poder que que estos proyectos de ley sean una realidad leyes que favorezcan al Perú en este contexto en el cual hay una inseguridad ciudadana que bordea más del 70% según la percepción que tiene el poblador del Perú y sobre todo que el Perú actualmente está más o menos en el cuarto a quinto lugar de países con más inseguridad ciudadana en toda América Latina superando quizás a Chile superando está al nivel de Colombia al nivel de Brasil para muchos tal vez en sus casas tiene una respuesta implícita porque tal vez en el Congreso también hay delincuentes ahí tenemos ahí tenemos a muchos que se llegan a la minería ilegal a la tala de árboles a la prostitución o sea hay que hay que y los hay hay muchos bueno si hay un grupo de congresistas de dudosa reputación que han venido financiados pues por la minería ilegal por ejemplo claro y también por el narcotráfico también el narcotráfico están en procesos de investigación ¿no? y esperamos que la la fiscalía y el Poder Judicial emita sentencias rápidas pues ¿no? se le volvió a reabrir el 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 proceso judicial que tenía el señor Bermejo por pertenecer a una organización terrorista entonces pero esas organizaciones senderistas o neocenderistas están relacionadas con el narcotráfico efectivamente entonces ¿qué van a querer pues este aprobar una norma en torno a a la lucha contra la criminalidad pero termino con estas dos interrogantes Alianza para el Progreso Alianza para el Progreso es socio político del gobierno de Dina Boluarte o sea Alianza para el Progreso tiene una gran no tiene una pequeña no tiene una gran cuota de poder en los estamentos del Ejecutivo o sea en el entorno de Dina Boluarte tiene una gran cuota de poder no solamente con Dina Boluarte también lo tuvo con el señor Pedro Castillo y también lo tuvo con Pedro con Cuchinsky también lo tuvo con Vizcarra Acuña y su partido se van acercando al gobierno hasta cuando le sirve y después los termina traicionando ya le va a tocar su turno a Dina Boluarte así como le tocó su turno a Pedro Castillo así como le tocó su turno a PPK así como le tocó su turno a Vizcarra en fin así como los utiliza a la hora y la hora los termina traicionando es típico en APP y en Acuña pero me refiero a esto no solamente es el socio político con una gran cuota de poder sino también APP tiene la presidencia del Congreso con Alejandro Soto entonces allí hay una gran cuota de responsabilidad de este grupo político por no por qué no promueve una norma por qué no la impulsa por qué no discute estas por ejemplo claro además de ella tiene la presidencia de la subcomisión de cohesiones constitucionales también con Lady Camones o sea tiene ahí pues mucho que hacer pero en fin pero también esto no es culpa del gobierno de Nuevo Marte que tiene facultades legislativas ustedes como Congreso le dieron la facultad de legislativa si le hemos dado cuando lo presentó pues en el mes de agosto la posibilidad de poder legislar en seguridad ciudadana y también en algunos otros temas ¿no? importantes congresista le agradezco muchísimo lo cierto de que algo hay que hacer y ante situaciones extremas como las que vivimos se necesitan también medidas extremas medidas extremas medidas extremas ¿no? en el marco de la ley la constitución en el marco de la ley como decíamos los jueces sin rostro no es creación de Fujimori Fujimori lo copió de Italia porque el crimen organizado en Italia en los 70's 80's castigó realmente a toda a toda la nación italiana Sicilia era ingobernable y el sur y el sur de Italia igualmente es por ello que se crearon los tribunales sin rostro para proteger a los jueces y nosotros estamos reveyendo de que exista que involucionemos hacia ello es por ello que necesitamos actualmente declarar a estos señores extorsionadores sicarios las bandas criminales que están aterrorizando al Perú y especialmente a la región de la libertad como terroristas urbanos para que puedan ser juzgados bajo ese nuevo delito y sobre todo tener la posibilidad de tener jueces sin rostro para que puedan dar sentencias firmes investigaciones firmes y que le permitan al ciudadano de a pie poder regresar a ese estado de paz que existía en la región de la libertad hace algunos años efectivamente y congresista Juan Burgo le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar atentos a cada una de las propuestas que usted presenta y que me imagino que no debe ser fácil o sea presentar cada uno de los proyectos de ley requiere también un mínimo de análisis pero son propuestas válidas que pueden bien discutirse pueden tener cambios en el camino pero la idea es que se discutan lo que no se está haciendo pero bueno muchísimas gracias gracias Carlos bien amigos nosotros de esta manera terminamos el programa nos reencontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa reitero terminamos el martes y nada nada de la estrategia que aparentemente pretende lucharse contra la criminalidad en la libertad seguimos esperando y algunas personas siguen muriendo